La bienvenida al alcalde de Mazatlán, licenciado Edgar González Ataray. ...de Estado Mayor, Luis Antonio Barreiro Varela, capitán... ...nos acompaña... ...es por ello que hoy quiero agradecer de manera muy particular a nuestro... ...gabinete municipal, autoridades estatales... ...al almirante Javiera Barca García, comandante de la octava judí... ...y al maestro Jesús Hernando Serrano Castelo... ...al inspector Francisco Espinoza, titular de la... ...González Mesa, en la secundaria... ...todos los días... ...buscan mecanismos que mejoren... ...en eso radica... ...la importancia de esto... ...eh... ...destacaba... ...que tanto estamos haciendo... ...cuando llegamos... ...debemos de... ...Luna Osuna Miguel Ángel... ¡Gracias por la secundaria! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Hay más para siempre.